32 semanas vas a hacer en dos semanas me explico qué quiero decir por ejemplo muchas veces la gente dice que llevas tres años aprendiendo el español tres años pero tres años con siete horas por semana ¿vale? realmente ¿cuántos días son? porque tres años vale vamos a calcularlo siete horas por semana entonces tenemos siete horas por semana multiplicado por 52 entonces en un año vas a estudiar más o menos 364 horas ¿vale? luego el sin número me suena luego si vamos a dividir eso por 14 que es un día típico ¿no? de emersión en un año solamente vas a estudiar lo que es o lo que son 26 días ¿vale? un día entero de estudiar entonces en un año vas a estudiar 26 días solamente de lo que se llama inversión total entonces si tú en un año puedes pasar 26 días en otro país un país nativo es como pasar un año en tu propio país entonces ¿qué tenemos? ¿vale? digamos cuatro semanas en un país nativo o un año en tu propio país ¿vale? ¿qué quiere decir eso? que cuando tú dices llevo tres años estudiando el español incorrecto llevas tres meses porque un año es más o menos un mes de inmersión total entonces tú llevas tres meses después de tres años como promedio queda claro lo que quiero decir que si tú quieres hablar el español y quieres acelerar el proceso solamente tienes que pasar un par de semanas en un curso de inmersión total y vas a ganar seis meses vas a hacer un salto hacia adelante de seis meses en tu español tú si tú puedes hacer un mes ganas un año pero antes yo no 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 me daba cuenta de eso pero ahora sí yo sé que por ejemplo yo viví dos años en México no 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 fueron como de inmersión total pero casi y yo después de dos años yo estaba hablando fluidamente pero no con muchos errores porque no estudiaba vivía estoy hablando de vivir y estudiar que es aún más poderoso si yo hubiera pasado dos años estudiando en mi propio país no habría tenido ese ese resultado ¿vale? entonces yo quiero que penséis en eso en la posibilidad de pasar tiempo en un curso de inmersión hay muchos cursos de inmersión muy buenos muy buenos muy buenos yo fui con una compañía que se llama Don Quijote y tuve yo una una experiencia maravillosa en Salamanca pero hay muchos ahora hay muchos y encima si quieres puedes hacer como español y yoga o español y pintar pintura o español y otra cosa ¿no? también es una posibilidad pero hacerlo porque puedes ganar mucho tiempo y no son muy costosos los cursos son como más o menos como unas vacaciones normales ¿sí? sin excursiones entonces entonces es importante reconocerlo y hay que pensarlo ¿eh? y entonces cuando escuchas o cuando escuchéis en el futuro a la gente diciendo después de tres meses hablo así es muy probable que hayan pasado diez horas cada día estudiando el español ocho horas y por eso parece en muy poco tiempo parece que han estudiado mucho y sí pero en un tiempo más concentrado la mayoría de nosotros no podemos hacer eso no tenemos el lujo de pasar todos los días todo el día estudiando el español pero en unas vacaciones sí podemos hacerlo ¿y por qué no? vale, entonces hay que pensarlo ¿no? nos vemos en el próximo hasta luego chicos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!